Durante los primeros minutos de este jueves se registró un fuerte sismo de 6.9 grados con epicentro en el municipio de Cualcomán. Hasta el momento, el presidente municipal del municipio de Uruapan, Ignacio Campos Equigua, ha reportado daños por la caída de un poste de teléfonos de México, esto generando desperfectos en la fachada de un banco. A su vez, los cuerpos de auxilio se encuentran realizando la evaluación de daños. Hasta el momento, el presidente municipal informó en su cuenta de redes sociales que Protección Civil Municipal le confirmó daños materiales en el centro de la ciudad, caída de un poste de teléfonos de México en la esquina de Emilio Carranza y 20 de noviembre. No se aprecia daño estructural en edificios, solo caída de mampostería, continúan inspecciones. En este tenor, el presidente municipal acudió al lugar para revisar de propia vista los daños causados por el sismo, así para dar aviso a las empresas dueñas de la infraestructura afectada. Reporto para 90 grados, Bertín González.